No hay mayor satisfacción que poder traer aquí a la Casa de las Leyes, donde todos tenemos que llevar una sola voz, traer jóvenes de nuestros pueblos, que están poniendo nuestros colores en alto, nuestra raza en alto y poderle decir a todos esto está rindiendo fruto. El deporte no es un gasto, es una inversión, una inversión de oportunidades y lo vemos aquí. Así que un fuerte aplauso a todos ustedes. Gracias por honrarnos en esta venida hasta aquí para homenajearlos. Sabemos que si lo hacemos en nuestra casa allá en Juanadía es bien bonito, pero hay que traerlos hasta aquí para que todos reconozcan que debemos seguir mirando el deporte como una inversión. Estos son nuestros campeones, los reyes de Juanadía, que la primera vez en la historia de nuestro pueblo de nuestro pueblo tenemos esta franquicia de voleibol y lograron el campeonato. Sin duda, ustedes tuvieron el corazón y no nos defraudaron, nos miraron de frente y nos dijimos vamos a hacerlo. el deporte es fundamental para crear disciplina y entrega, valores fundamentales para la reconducción de nuestra sociedad. Sé de los sacrificios indecibles que llevan a cabo para poder portar un uniforme y poder desempeñarse de manera óptima. Por eso les reconocemos, les apoyamos y continuaremos dando la lucha por el deporte y sobre todo por la juventud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!